El saludo va para otro amigo que se encuentra en Puerto Vallarta A tu amigo Rafa, a la mamilla Pérez, a la mamilla García, a tu amigo Che, a tu amigo Aure, y échale Y no se duerma mi amigo Esto sigue, sigue ¡Saludos! ¡Aureliano Ramírez! ¡Aureliano Ramírez! ¡Aureliano Ramírez! ¡Aureliano Ramírez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y esa vuelta! ¡Y tú pared con ganas! ¡Hola Félix! ¡Oh yeah! ¡Gracias!